Los representantes de UPM en Uruguay en sesión informativa realizada en Paso de los Toros mantuvieron su hoja de ruta y evitaron referirse directamente a lo indicado por el presidente Tabaré Vázquez. Si bien se han logrado avances notorios en muchas de las áreas, que de hecho acabamos de presentar cuáles eran, aún están pendientes importantes aspectos que también fueron presentados en la presentación y nuevamente señalar que la información que acabamos de presentarles a todos ustedes es la información en base a lo que dispone UPM a la fecha de hoy. En cuanto al tema prevención de conflictos, se indicó que no se trata de desconocer los derechos de los obreros. Es no pasar de cero a cien. Si sabemos que hay algo que está siendo una fuente de ruido, poder atenderlo cuando realmente está en una fase inicial y no cuando la bola de nieve ya está rodando hace mucho rato. Se sigue trabajando, creemos que hay progreso y como decía Petri, confiamos que en el corto plazo puedan ser cerrados satisfactoriamente. Consultados sobre la legalidad constitucional del contrato firmado entre UPM y el gobierno, cuestionada desde grupos ambientalistas que se oponen al proyecto, señalaron lo siguiente. Es que desde nuestro punto de vista el contrato es legal en todos sus términos y se basa en la legislación existente en Uruguay. El contrato además también es público, está disponible para todos quienes estén interesados en poder leerlo y poder conocerlo. Acerca del cierre del acuerdo en la segunda quincena de junio y la reunión de accionistas para aprobar o no el proyecto. Como señalábamos anteriormente, si la segunda etapa de preparación que es la que está en curso en este momento culmina de forma satisfactoria, en ese momento la empresa comenzará con el análisis regular de un proceso de decisión de inversión. La empresa hoy no está comprometida con un plazo en particular. El objetivo es poder cerrar e implementar lo acordado en el contrato de inversión de acuerdo a los tiempos establecidos. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.